Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. En este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir la nueva recompensa exclusiva de Gigachad en Fortnite. Si, habéis oído bien, os traigo buenas noticias porque como bien sabréis, hace unos días os subí un vídeo hablando sobre esta recompensa de Gigachad en Fortnite. Que básicamente era un evento en el cual teníamos que entrar a un mapa creativo y votar a un creador de contenido para que ese creador de contenido ganase la batalla comunitaria y pudiese meter el cosmético que ese creador quisiera. Pues atención, quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a explicar todo esto y cuándo van a estar dando este graffiti, esta recompensa de Gigachad en Fortnite. Pues bueno, para la gente que no tenga el contexto, os explico. Hace unos días os subí un vídeo al canal en el cual os explicaba todo esto básicamente. Pero bueno, haciendo un pequeño resumen, os digo que básicamente ha habido una batalla de comunidades hace unos cuantos días. La cual básicamente consistía en una serie de creadores de contenido, importante recalcar esto, eran creadores de contenido de Alemania. Pero bueno, básicamente era un modo de juego en modo creativo en el cual había un montón de creadores de contenido y pues los jugadores tenían que entrar a este mapa y tenían que votar a un creador de contenido. Una vez votabas a un creador de contenido, te metías en el modo de juego y tenías que sobrevivir unas 10 rondas para poder completar el mapa. Mucha gente no completó las rondas pero sí votó al creador y os debo decir que tranquilos, si votasteis al creador y luego no completasteis las rondas porque visteis el vídeo que subí hace unos días, no os preocupéis. Con solamente votar ya era suficiente. Y como estáis viendo por pantalla, cuando yo entré a votar a este creador de contenido, había gente incluso, jugadores randoms, que me decían que votase a este creador de contenido. ¿Por qué pasaba esto? Porque este creador de contenido publicó en Twitter que si ganaba la batalla de comunidades, pondría en Fortnite el graffiti de GigaChat. Y finalmente chicos, atención porque hoy se acaba de confirmar que este creador de contenido, que es A.Stani, o como se llame realmente, es un nombre alemán, no tengo ni idea. Pero este creador de contenido ha ganado la batalla de comunidades y lo cual quiere decir que pronto tendremos el graffiti de GigaChat en Fortnite y quizá alguna recompensa más. Aquí viene lo interesante y es que como estáis viendo por pantalla, así sería el graffiti de GigaChat, pero dudo mucho que sea así, ya que pues tendrían que pedir los derechos de esta imagen y dudo mucho que lo hagan. Y como estáis viendo por pantalla, este creador de contenido ha publicado en Twitter que lo más probable es que vaya a meter un concepto de GigaChat, pero con la versión de Jones, la versión de Jones y de Fortnite. Así que lo más probable es que esto sea lo que veamos en Fortnite. Esto será el graffiti de GigaJones, que es como lo llaman en este concepto, en vez de GigaChat, GigaJones. Así que esto va a ser lo que llegará a Fortnite de manera gratuita. Dejame en los comentarios qué os parece, a mí me gusta bastante y realmente que veamos ahí a GigaChat en Fortnite está bastante bien. Y por cierto, esta recompensa será gratuita, lo más probable, y se podrá conseguir mediante un evento o incluso podrían ponerlo en la tienda, pero lo más probable es que sea completamente gratis, como han hecho varias veces. Lo que no se sabe aún es cuándo va a llegar, así que al menos os puedo enseñar cómo va a ser este graffiti de GigaChat gratis en Fortnite, pero aún no se sabe cuándo se podrá conseguir o cuándo lo van a estar regalando. Solamente habrá que esperar unos días y ya está. Lo he dicho, dejadme en los comentarios qué os parece esta recompensa, qué os parece este graffiti de GigaChat. Y chicos, poco más que decir, me despido. Un saludo, chao, chao.